¡Es increíble! Lo voy a dejar en la descripción, es buenísimo En esta cuenta también he hecho otros Grandes desafíos de 12 por si queréis que Pues traiga alguno de más con algún mazo guay Hay uno de excavadora que Buenardo que si lo queréis decímelo por los comentarios Y ya sabéis que si dejáis un like o suscribís A mí me ayudáis un montón, me ayudáis Que flipas, recuerden más sitios en la descripción Un mega caballero con montapuercos Con bandida, con cazador, con guardias Con rayo, tronco y bats Si os fijáis es un mazo que va muy bien Ofensivamente porque tenemos montapuercos y tenemos el rayo Muy bien defensivamente porque Estas dos cartas son un auténtico espectáculo Y aparte el mega caballero y esta Bandidita que ya sabéis que eso para presión Es la hostia, así que bueno No me enrollo más y les voy a dejar Con esas partiditas para que veáis Que tal, yo tomo 8 Como que es un rollo muy raro, no sé Recuerdo mi cuenta, contraseña, todo Pero es que no me pone a poner Correo, me pone a poner Supercell ID Es que Es muy F, y tú sigas jugando Sin Yu Buena Mr. Rani, ¿cómo está o cómo va eso? ¿Cómo está? Dice, no, Abuelachov ya no viene ¿Sabes qué pasó con Abuelachov? Que desde que escribió el mensaje Me eché un noviete, cana, no sé qué, no sé cuánto Desaparecida ¿Es verdad o no es verdad, chicos? Lo peor es que es verdad Desde que Chov se echó novio Nada, la perdimos Se pone celoso, dice el pibe Dice, ¿puedes adoptar como antes? Mira Ed, la verdad es que eso son cosas En 5 años de Clash Royale Es la primera vez que lo hago Así que no esperes que lo haga otra vez seguida Espérate, en otros 5 años Puede que lo puedas ver A ver Tú y yo vamos a hablar Brian XD ¿Qué haces, bro? ¿Y si me tiras la habilidad? ¿Qué coño? Si los esqueletos al final me están reventando Me da caballero, tío Vale Distraemos con el monto también Perfecto Ahora hago esto Uf, la andillita va a hacer cositas ahí, ¿eh? Cositas traviesas, además A ver Cara, dame un chupete Vuelveme de mis subs Pues cuando venga Te doy un puño de chupete No es coña, ¿eh? Pero es que no me vienes a visitar Porque eres una rata, tío No me quieres De grande Yo soy TH11 casi max Ojo, ni tan mal Yo era de los típicos Que se mejoraban en el ayuntamiento Cuando tenían los muros esos de madera Y todavía la reina arquera Construyéndose En plan, la reina arquera La... Como la aldea construyendo O sea, arquera No La torre de arqueras Construyéndose Pues igual Pues ese era yo Es que era la hostia, tío Porque decía Chacho, la reina arquera Esa está rota la mano Y era TH4 Y empecé a farmear Hasta TH11, tío Qué buenos tiempos Ay, mi madre Chacho, pero... ¿Tú qué te crees? ¿Estás jugando aquí al Monopoly? ¿Sí, tío? ¿O qué no? Con el clon Y con el... Y con la clon ¿Qué le haces, tío? Chin, chin Vale, bien Así matamos al baby ¡Pum! A ver, leo, ¿verdad? A ver ¿Para qué está pasando aquí? Porque es que no estoy entendiendo Vemos esto y esto Vale, no tiene nada terrestre ahora mismo O sea, te vas a comer eso con patatita Lo sabes, ¿no? Vale, puedes tirarme el sitio secreto Lo que tú quieras Pero te lo vas a comer igual A ver, puedes tirarme el clon Lo que tú quieras Pero estás jodido igual Y... ¡Pum! Venga, venga, venga Vete con tu clon A jugar al Monopoly Ah, ¿qué hice por ahí? Hicieron una... Para mí fue una cagada Lo del Super Slady Al principio O sea, al principio vale Porque te daban tiempo de hacerlo Pero si no Estabas jodido O sea, recuperar la cuenta Imposible Algún día contactaré Soporte Y todo eso Pero me da pereza Ahora mismo, la verdad Oye, quería entrar Lo típico Para ver Hacer un ataque A ver qué tenía Y ya está Y a ver cómo voy a cambiar el juego Pero... Para volver a jugar Lo dudaba En verdad Bien Y ahora un tronco Para limpiar todo Joder Jugando a los bolos Con los... Con los esqueletillos Es que mala gente Ahora es que Ahora es que la excepción Que hubo hace tiempo Si agregabas a alguien El Super Slady Y ya jugó Ya han habido Todos los juegos El Super Slady Todo ya funciona diferente Sí, eso sí es verdad Pero Super Slady Eso está guapo En verdad A mí me parece que esto Que eso está bastante guapo Me iba a tirar Me va a tirar Bats Pero prefiero El Serano Para el tipo ese Me va a tirar Tornado Probablemente Vale Vamos a tirar aquí Esta partida No tiene pinta De que vaya a ser fácil Mateamos Cazador acá A ver El Cazador Ese la verdad Es que no es la mejor idea Del mundo Porque me va a tirar ahora Un cementerio aquí Probablemente Pues no Mira La idea hubiese sido Dejar el Cazador Yo lo hubiese dejado Y me hubiese mandado Un buen cementerio No hubiese sido Buena idea La verdad Vale Esto no sé Si lo podemos parar Yo creo que sí No es fácil Porque vamos a recibir Bastante daño Pero bueno Mátalo Pues mira Iba a abandonar la torre Y menos mal Que no la abandonamos Pero juro que le iba a abandonar Y atacar a tope Por la otra línea Pero menos mal Fue un golpe Usta Jodio este macho Cazador aquí Me da caballero acá Vale Es con bola de fuego Lo que me juega un poquito También son los zapis Vale Uy se cae un hilo de vida Tío Que pena Si no te hubiera De la unifinal Todavía Habría más o menos Posibilidades En verdad Vale Monta ahí Se cagó el rival Perfecto Los bats Le van a joder Muchísimo Uy no Está complicado El match Buen Buen Tornadito Buen Tornadito Dice Vale impuestos A ver Dice Un corte rojo Bueno no Como un corte rojo Efectivo Justo cuando hacemos la play Perdemos Manías Bueno ya había terminado la play No O no se No no creo que no Creo que estamos Activa Pero creo que no aposto No aposto ni yo Tombe lo monta aquí Tiriti Uy que pesado Los lobbeys hoy No Están hoy mismosos Con los lobbeys Torre infernal Tío Encima con torre infernal ¿Sabes? Torre Oh La gimnasta Bien 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 Oye no tengo que hablar muy alto No tengo que hablar muy alto Ahora que lo pienso La gimnasta No hay que hablar muy alto No hay que hablar muy alto Que mi hermana está durmiendo Ahora que lo pienso Joder Que bobo soy Gana ¿Cómo se le gana A los counters? Pues rezándole a Diositos Y Cristo Rey Eso es una muy buena opción Para Importar Mira Jaja No en serio canario ¿Cómo se le gana? No en serio Yo también te digo en serio Que le reza a Cristo Rey Si quieres ganar a counters Mira el bat Mira el bat Mira la rata Y yo mientras A lo demasiado Piqui 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 Demasiado Piqui 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 Mi cabeza estaba así Yo no estaba escuchando nada Yo estaba en plan Demasiado Piqui 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 Voy a leer el de los beats Es Johan Cuidado mucho Besitas Nos vemos bro Ya te piras Cuídate mi pana Pasa buena noche Que grande Que grande Bro Nunca había pasado Desde que tengo los bots Que justo Da la casualidad De que dos Se hayan activado a la vez El de los beats Y el del tal Porque son dos bots diferentes Claramente No pueden ser lo mismo El bot de los beats Que el Que No puede ser el mismo El bot de los beats Que el otro Tienen que ser dos diferentes ¿Ves? Chin, chin, chin Chin, tin Tiriririn Tin, tin, tin A ver Tiramos hasta aquí Tan Chiqui, chiqui Vale, bien Y tiramos aquí Montapurcos Me tiré a torre infernal Probablemente Cuidado con un posible Espíritu eléctrico Ahí está el espíritu Vale Está Arrayo Tronco Creo Sí Sí, sí Este rayo Tronco Vale, vale Ya me dejo tontería Gente Ya tiro esto Tiro Tronquito Y ya está No, pero droga Dice que haya la noche No, no, no Vale, vamos Saca los montes de sótano Y dales de comer Que le den Sí, sí Pero lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo La verdad Ojo, José Siguiendo me hace un año Espectacular el niño Vale, tenemos que saber aquí Y Perfecto Montapurcos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Se nos pone la capa de héroe Se nos pone la capa de héroe La verdad es que esos esqueletillos Bueno, pero los esqueletillos Que acaban de hacer La danza de la lluvia O qué Acabais de ver lo que acaban de hacer Los esqueletillos ¿Qué coño Que han dicho los esqueletos Se volvieron putamente locos ¿Vieron eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mira Creo ¿Qué, tío? Estoy flipando ¿Qué coño? ¿Qué coño que van a hacer los esqueletos, hermano? O sea What the fuck, tío Pero miren eso ¿Qué tal, Noelia Canaria? Muy buenas noches ¿Cómo va eso? Estoy aquí Yo estoy aquí peleándome con unos esqueletos ¿Tú qué tal? Tío, o sea Misión la jodida Danza de la lluvia, hermano Los esqueletos ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay No entiendo qué pasa A ver ¿Qué dicen por ahí? No pierdas cana A ver Cállese que yo le reviento Cabrón James Mira, es que es lo que te digo, Alejandro Tengo James Que es mod Y apuesta que pierdo, hermano O sea Y lo peor Es que si le digo algo Me dice Cállate, tonto Me fumo cuatro porros Lo único que dice Es que tú ves Tú ves lo mod que tengo Si le digo algo Me dice Cállate, tonto Me fumo cuatro porros Eso es lo único Es que literal Ay Y si yo sea La siguiente mod ¿Tú crees Que llegaras a ser mod? Veremos Veremos Sí, hay que renomar A los pendejos Esto, eh Los pendejos Hay que mandarlos A casita A mimir A casita A mimir Cuidado Este va a empezar Si crear hechizos Aquí Como una ratita ¿Eh? Vale Hay que tener cuidado Tiramos Megani De la parte de atrás Tien Tien Bien, perfecto Vale Vamos a esperar aquí Bueno Me sigo Cositas A ver Vale Otro Más o menos Más o menos No Se rindió el pana Más o menos Más o menos Ojo Mr. Danny Seño por el mod Cositas veo ahí Que cracks Que cracks Pero una pedri No es una predi Si no le pones Salsita Si no hay drama Es lo que te digo Anda perro ¿Quieres que te aparta? Jeez Cano Llega siendo De cinco meses Está bien Sí Está bastante bien Está bastante bien Vamos No pierdas Vamos Uf Veremos Ya sabéis que soy Más de choquera En la última partida O sea Que la hago todo bien Y la última O sea Tranquilos Iré ganando esta partida Después la cagaré No os preocupéis ¿Vale? Por ejemplo Como tirando un rayo Desde que vea algo aquí Mira por ejemplo Ahora Rayito Cha-cha-chan-chan La lío Me vuelvo un puto loco Y ahí ya Pues perdemos la partida ¡Aaah! Tengo miedo Es lo que os digo Tío Nada Que el tío Este es un espectáculo Confía en el estito Cada papá Por favor Es que no confiáis No confiáis Ya te estabas Me ando encima Eh Tranquilo Que esta papi Lo mejor es lo de Leandro Lo mejor es Leandro Lo de Nooo Y de repente pone Ojo 5 segundos después pone Ojo Que grande Que grande lo de Leandro Que puso Nooo Y de repente Ojo En plan Cambió De un segundo a otro Que bueno Pero Cagándose encima Que os meto miedo Os meto miedo Kio Os meto miedo Tiki-ti Ahí está Tiri-tiri Eso sí El counter que me llevas No me lo quita No lo quita nadie Eso sí No lo quita nadie Pibes Te mato Y esto Uy 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 Cositas en verdad aquí A ver Alguna pega ¿Otro? Uff Tú es que Yo es que te beso hermano Ahora hacemos así Ahí Quédate en el medio Ahí está Tienes que admitir Que se cagaron encima O sea Que salió un poquito De De cositas Ahí Ojo Sobrevive Esto para el lápide Para esto Bien Pega Torre Perfecto Tranquilos Canal a balear No os preocupéis Tengo ganas A ver Que pasaría si Que pasaría si Vale Vale que se verá aquí Vale Tien tien No Bro 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 Que pasaría Uuuu Uuuu Bro Con lo del Me gané Y se me harán encima Pero yo dije Bueno vamos a hacerle El truquito de la bandidita Y fresquito Vamos Y Y Como habéis visto Chavales Es que el mazo Es Super Super Bueno A mi personalmente Me encanta Incluso estaba Riendome Jugando así Vacilando un poco Y demás Y es super Guay de jugar Jugarlo en desafío Podéis jugar los ladders A los que soy fan Del mega caballero A los que soy fan Del montapuerco La verdad Les viene super bien Incluso podéis cambiar Alguna cartita Tipo la bandida Podéis cambiarlo Por alguna otra cosa Tipo un fantasma Que también es legendaria O incluso por un mini peca Algo así de presión Pero normalmente Te pueden venir muy bien Contra lamas Muy bien contra Contra nobles Cosas así por el estilo Te pueden ir bastante bien Incluso Si te toca algún peca Puedes jugarlo Sin este mega caballero En el sentido de que Cuando está en la partida No usa el mega caballero Y juega todas las otras cartas Que con los guardias Entre los guardias El cazador y los bats Para muy bien al peca Entonces dicho esto chavales Espero que les haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós